hola amigos cómo están bueno vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo emmanuel cotelo pide una zamba preciosa del gran atahualpa yubanqui tierra querida amigos la vamos a hacer en re menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para esta zamba y después como siempre nos vamos viendo paso a paso la introducción yo toco es así una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida bien amigos hermosa zamba vamos a ver esa intro paso a paso bien amigos vamos a empezar haciendo ritmo de samba en re menor así bien después vamos a poner esta posición miren media cejilla en el octavo traste que ocupa las tres cuerdas de abajo y vamos a poner yo en mi caso pongo el dedo 3 en el noveno de la tercera entonces venimos en el rasguido ponemos esta posición bajamos desde la tercera hasta la primera como siempre lo hacemos con el pulgar y la primera con cualquiera de estos dos hacemos después dos veces la primera y otra vez la primera pero con la tercera ahora primera en el sexto en el quinto haciendo este esta ligadura entonces en el tercero en el quinto vamos nuevo volvemos al sexto y vamos a poner a modo ilustrativo como si fuera un re mayor transportado al quinto y sexto lugar y vamos a hacer un pequeño rasguido pero haciendo sonar en lo posible esas tres cuerdas nada más que vendría a ser entonces vamos de nuevo miren y ahora vamos a posicionarnos con la cuerda 1 y 3 yo me posiciona en el 5 y en el 6 pero para deslizarlo al 8 9 entonces va a quedar de esta forma 6 7 5 6 7 8 9 10 bien y vamos a hacer esta posición ahora cuerda 1 en el quinto cuerda 2 en el 6 y la cuerda 3 en el 7 y vamos a cuando venimos de acá vamos a retomar desde esta parte muchas veces yo utilizo una onomatopeya personal no que digo el chicarampampan ustedes me entienden que se en este caso va a ser un chicarampampan porque vamos a necesitar ir a otro acorde la música es matemática entonces no podemos hacer ni de más ni de menos tiene que encajar que justito para que se escuche bien bien entonces vamos de nuevo miremos y carampampan y ahora vamos a poner un sol menor y vamos a hacer esto sexta y primera 2 1 primera en el quinto ven con el mení que ahora en el sexto junto con la sexta sería así hay que practicar estiramientos de dedos porque hay muchas cosas muchos muchas intros muchos recursos que hay que hacer estirando los dedos entonces yo sé que a muchos les va a costar esto pero bueno hay que tratar de ir practicando y tratando de superar obstáculos para poder lograr más cosas no bien vamos de nuevo miren bien y ahora hacemos pares de cuerda 1 y 3 en el 3 en el 1 2 al aire pares de cuerda 2 y 4 en el 3 y deslizamos con las mismas cuerdas al 6 7 entonces esto desde el sol menor que estamos haciendo quedaría así y hay una cuerda que yo toco pero no sé si es necesario pero a mí me sale tocarlo así miren yo toco con la segunda después pero haciendo se puede cortar igual como les dije recién no hace falta entonces y vamos a ir a rasguear al re menor venimos de acá acá si hacemos no chicarán pan pan en este caso es bien entonces venimos de acá miren y ahora vamos a sacar este dedo y vamos a dejar el 1 y el 2 que son las cuerdas 1 y 3 y hacemos acá donde está lo deslizamos al 3-4 al 4-5 y al 5-6 bien entonces vamos de acá miren bueno yo toco esa cuerdita pero vamos de nuevo y ahora vamos a poner media cejilla en el traste 2 y vamos a bajar desde la tercera hasta la primera agregando en el dedo acá primera en el primero al aire en el primero en el tercero y empezamos a re menor entonces vamos del principio todo bien lentito para que vean todo el ensamble miren y ahí que vamos en re menor y empieza la samba bien vamos a retomar de acá para que vean el final así ya queda bien fijo bien amigos espero que la puedan sacar porque está linda es la esencia la raíz de este tema y va a quedar muy linda si la sacan bueno voy a hacerla de nuevo y empezamos con la samba y los acordes bien y ahí en el y empezamos, y acá ya ponemos el do en séptima Fa mayor, para cantarle, otra vez do en séptima Fa mayor, hacemos un pase en re séptima para ir al sol menor Fa mayor, y así te siento, la séptima Nuevamente, hacemos un pase en re séptima, y volvemos al sol menor Pero mi estrella me dio este acero Los mismos acordes Y así te siento, tierra querida Muy bien amigos, esta es la primera estrofa, bueno, la segunda es exactamente igual en acordes Como un guijarro que se despeña Paga mi sombra, sueño y herida Yo soy arisco como tus breñas, y así te canto, tierra querida Yo soy arisco como tus breñas, y así te canto, tierra querida Muy bien, ahí termina la segunda estrofa y empieza el finillo Ponemos un re séptima Sol menor Do séptima Fa mayor Bien, entonces vamos de nuevo Andaré por los cerros Selvas y llenos Toda la vida Sol menor Arrimándome coplas Fa mayor A tu esperanza Nace Tierra querida Re menor Re séptima Sol menor Arrimándome coplas A tu esperanza Tierra querida Y ahí termina la primera parte amigos Hermosa samba Al que le quede bajo Puede ponerle el transporte Le pone el transporte Acá Y toca Exactamente Lo mismo Acá hay una duda Que siempre me aparece Que siempre me preguntan Si ponen el transporte Tienen que tocar otra cosa No El transporte lo único que hace Es subir la tonalidad Para que uno esté más cómodo Al cantar Pero este transporte Vendría a suplantar esto Esta cejilla Entonces Si yo les dije Re menor antes A partir del transporte Ponen re menor Y nada más Sube la tonalidad Suena más agudo nada más Bueno amigos Vamos a ver Como es la segunda Vamos con la segunda Y en el silencio de las quebradas Paga la sombra De mis abuelos Lunas me vieron por esos cerros Y en las llanuras anochecidas Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte tierra querida Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte tierra querida Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida Arrimándome coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándome coplas a tu esperanza tierra querida Una zamba preciosa como todas las de Atahualpa Yupanqui Amigos, espero que les haya gustado, espero que puedan sacar esa intro que está linda, es simple Y creo que va a encajar justo con esta zambita Bueno, nos estamos viendo en el próximo tutorial Les dejo un abrazo bien guitarrero y aguante la música